Gisela Vela Gisela Vela egresó hace poco en la Universidad de Río Negro en comunicación con una tesis que es un documental que es sobre la historia de los trabajadores de la cebolla en la zona de Villarino, ¿no? Contanos Gisela por qué decidiste hacer un documental que es un documental además performativo, después nos contás qué significa sobre esta temática Hola, sí Cris Bueno, el documental, ¿por qué decidí hacerlo? Bueno, además yo, bueno, soy como hija Gisela vengo de mi familia, fue productora de cebolla generalmente los productores de la cebolla son de Bolivia mis orígenes están allá, mi papá es de allá fue productor de la cebolla cuando vino quien viene de allá produce la tierra y esta zona es una zona productora de cebolla y una de las, de hecho, las más grandes del país la zona de Villarino, del Valle Buenarense de Río Negro y ahora que se está extendiendo a esta zona que es todo San Javier, ¿no? todo el Valle Inferior, debido también a la cuestión de la crisis hídrica del río Colorado, entonces se fue extendiendo ampliando el cultivo para esta zona Y contás entonces la historia de tu propia familia Exactamente, sí tiene que ver con de dónde vengo de lo que he transitado en la infancia de mis papás cuento también, retomo a mis abuelos que vinieron de Bolivia, cómo fueron trabajando ellos en diferentes cultivos puntualmente este es de la cebolla pero generalmente ha sido cultivos relacionados a la tierra la caña de azúcar, el tabaco, el tomate, la papa todo lo que tenga que ver desde la tierra de hecho mi documental se llama Desde la Tierra también por eso que tiene que ver con todas las producciones que se hacen y después, bueno, contando un poco la trayectoria migratoria que ellos han transitado hasta llegar y asentarse a la zona y bueno, y a partir de ahí contar las historias de los trabajadores que actualmente hacen esta labor día a día y que tiene que ver con levantar la cosecha de la cebolla la deyullada, la apilada bueno, que son como todas etapas de la producción de la cebolla que mueve gran cantidad de mano de obra y que vienen muchos trabajadores golondrinas y otros que se han asentado acá en la zona y que trabajan mi idea es mostrar también las condiciones laborales en que se hace este trabajo y también aparece allí tu familia y tu abuela que es un personaje que aparece importante dentro del documental ¿no? y el rol de las mujeres ¿cuál es? porque también hay una reflexión sobre esto sí bueno justamente mi abuela como una gran referente mi abuelo ya ha partido hace un tiempo entonces digo esta fuerza de trabajo de la mujer en este proceso productivo y que está a la par con el hombre está a la par en esto de y también lo que implica ser una mujer trabajadora digo que es un trabajo físico de mucha fuerza física y cuando es madre cuando tiene que dejar a sus hijos un poco también en el documental se muestra esta faceta de lo que exige a la mujer no ser mamás dejar a los hijos levantarse temprano acompañar también la familia pero bueno también esto de que es más difícil por ahí para una mujer afrontar desde desde la cuestión física por ahí desde sostener a una familia y hacer ese trabajo pero sí una de las cosas que que vamos a ver mucho en el campo que se observa es que la mujer está a la par trabajando ahí y funciona muchísimo el trabajo familiar también en lo que tiene que ver con las comunidades bolivianas así que es muy importante el encuentro que van a tener el 6 de julio porque vas a hacer la presentación en Villarino contanos eso sí bueno el documental está situado en la localidad de Villalonga y un poco también acá en San Javier pero netamente los protagonistas son de allá así que voy a estar proyectando este documental el 6 de julio en la Casa de la Cultura de Villalonga el sábado a las 7 de la tarde para que bueno principalmente los protagonistas puedan verse ser parte de esta experiencia y que fue como el principal motor del documental también y luego estaremos estrenando aquí en ENTV sí tal cual exactamente así que próximamente acá en ENTV vamos a estar mostrando el documental para toda la comunidad gracias